Muy buenas chicos, bienvenidos todos a un nuevo video Bueno chicos, en el video de hoy estaremos reaccionando al que será el próximo fichaje O no sé, cuando vean este video ya habrá fichado por el Barça Pero la cosa es que él ya está en Barcelona pasando de reconocimiento médico Que es Serginho Des Un lateral derecho, ya saben que Semedo se fue Lo vendimos al Wolverhanto por 38 millones si no me equivoco Y solo teníamos a Sergio Roberto Que si Roberto, bueno, este lugar a mi no me gusta Pero bueno, ese es para otro video Hoy estaremos reaccionando a Serginho Des El video es para Des Es un jugador estadounidense, pero que nació en Holanda Que tiene 19 o 20 años, algo así Y es un jugador que tiene una rapidez Y tiene buena salida de balón Pero yo quiero ver en imágenes En qué ayudaría este jugador al Barça Pero antes de comenzar con el video, te quiero pedir Que te suscribas al canal en el botulito Roque, está acá abajo Activa la campanita para que no te esperas ni un video mío Por ahí te estaré dando mi Instagram para que me vayas y me sigas Y ahora sí, sin mucho más, vamos con el video Bueno, aquí tenemos un breve resumen de este jugador Jugaba, juega en el Ajax Bueno, aquí vemos un 1-2 rápido Bueno, 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 bueno Haciendo unas cositas en ataque Ya lo vemos aquí destacándose Lo único que más o menos a nosotros los barcelonistas Nos tiene un poquito de tela de duda Es que supuestamente Bueno, aquí lo vemos, bicicleta y todo Supuestamente No quería El entrenador video Porque Semedo atacaba mucho Una cosa así No sé ¿Por qué? Porque este también ataca bastante Así que Según Según las informaciones que salían Koeman quería un Un lateral Más defensa Pero No creo que esto sea lo que hayan pedido Pero es un jugador que ilusiona mucho Ya se lo digo porque he hablado con bastante culés Y le digo que este jugador ilusiona mucho Puede jugar en los dos laterales En el derecho o en el izquierdo Pero es más lateral derecho En el izquierdo puede jugar como de emergencia Bueno, bueno, bueno Aquí lo vemos Tremendo golazo que acaba de meter aquí Un lateral derecho Aquí lo vemos un buen 1-2 La gente tiene esperanzas de que este jugador sea el próximo Dani Alves No creo que es bueno meterle esa presión tan rápido a un jugador Tan joven Pero bueno La gente tiene mucha esperanza en este jugador Porque dice que tenemos lateral Para muchísimo tiempo Este jugador firmaría por 5 temporadas Por el FC Barcelona Pero como le digo Lo de ataque se le da bien O sea, ataca muy bien Aquí se le ve que Bueno, elástica y todo Se le ve que ataca muy bien Pero el problema es la defensa Porque tenemos un lateral izquierdo Que sube mucho Como Jordi Alba Imagínense Si tenemos los dos que suben Nos van a agarrar a las contras Y nos van a destruir Pero Bueno Estos equipos así grandes Tienen que tomarse su riesgo Bueno, aquí lo vemos en una jugada defensiva Eso es lo que quiero ver Jugadas defensivas Porque estamos viendo mucho ataque Pero a la hora A la hora que jugamos Contra un equipo grande Que contra golpea también Bueno, aquí lo vemos cortando un balón Ahí es donde comienzan los problemas Pero aquí lo vemos Que un jugador que regatea mucho O sea, para ser lateral derecho Regatea mucho O sea, tiene mucha técnica Por ejemplo Aquí lo vemos jugando en el lateral izquierdo Aquí en el lateral derecho O sea, como le digo O sea, tiene mucha Mucha proyección hacia el ataque, ¿no? Aquí meto un buen centro Me encabecearon bien Es un jugador jovencísimo Creo que nada más tiene como una Uno o dos años En un equipo de primer nivel Pues viene de la cantera del Ajax, creo Y no tiene mucho tiempo tampoco De su carrera profesional, pues Y además esto es un salto muy grande De la liga holandesa Al fútbol club Barcelona Probablemente sea el titular O sea, es algo Es algo un poquito fuerte, ¿no? Pero el jugador tiene que tener Una mentalidad muy fuerte Si quiere ser jugador titular en el Barcelona Desde el principio Viene para ser titular Porque Sergio Roberto No es un lateral Que tampoco sea mucho O sea, no Tampoco es que sea un buen lateral Sergio Roberto Ese es un parche Como yo le digo Sergio Roberto Pero bueno Es el único que tenemos Hasta que juegue Des, ¿no? Que en principio Des debería ser el lateral Derecho titular Pero tendrá que aprender Muchísimo también Porque no es venir y jugar y ya Tendrá que aprender muchísimo De cosas tácticamente Y todo eso, ¿no? Porque no todo es atacar Últimamente estamos Viviendo en un fútbol Donde tienes que atacar Y defender Así De lo mismo bien que atacas Tienes que defender igual Porque los equipos Se están convirtiendo En equipos Box to box O sea, equipos que Defienden bien Y equipos que atacan bien Claro, ejemplo de esto Está Liverpool Liverpool y está el Bayern Que han sido los ganadores De las dos últimas Champions Y este es un poquito El esquema que Koeman le quiere meter A Barcelona, ¿no? Un equipo que sea Box to box Que ataque y defienda bien, ¿no? Y también Con ayuda de jugadores jóvenes Por ejemplo Como Azufati Trincao Ricky Puch Conrad De estos jugadores Así que ilusionan Al barcelonismo, ¿no? Y creo que será Un buen proyecto Solo lo que le pido A este lateral Es que aprenda Un poquito más Defensivamente Lo táctico Porque al ataque No le podemos pedir Nada Porque el jugador Sabe atacar Se nota que Sabe atacar Muchísimo Solo le pedimos Que sea un poquito Mejor en defensa Que eso con trabajo Y con consejo Que le den Creo que puede ser Un buen lateral izquierdo Que suba Y que baje también Como Jordi Alba Bueno chicos Esta ha sido Mi reacción Al nuevo fichaje Del FC Barcelona Digamos en los comentarios Que les parece este jugador Si puede ser El nuevo Dani Alves No sé Digamos en los comentarios Pero antes de despedirme Le quiero pedir Que se suscriban Al canal En Botucito Ro Que está acá abajo Activen la campita Para que no se esperan Ni un video mío Por ahí le estaré Dejando mi Instagram Para que me vayan Y me sigan Y ahora sí Sin mucho más Yo me despido Soy Mr. JDC Y nos vemos En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!